En el emblemático Parque 5 de Septiembre, perteneciente al Consejo Popular Reina, se dieron cita a pedagogos y educandos para celebrar el reinicio del curso escolar en todo el país y el comienzo de la Jornada del Educador a 60 años de la campaña de alfabetización. En la cita fue reafirmada la convicción de los educadores y enfuegueros de continuar defendiendo los logros alcanzados por nuestro gobierno en este sector tan importante para el desarrollo cultural del país. Asimismo, se entregaron a varias instituciones el reconocimiento especial vencedores de la revolución que otorga el Secretariado Nacional de Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte por la labor desempeñada en la primera línea en el enfrentamiento a la COVID-19. La ocasión sirvió además para destacar el desempeño en este sector de los trabajadores con más de 20 y 25 años de labor ininterrumpida con la medalla Rafael María de Mendive. A su vez se otorgó la distinción José Tey y se impuso la orden Fran País de segundo grado. Marian Cueto Groero, Notisur.